Como un tema cuya solución debe responder a criterios netamente legales, calificó el alcalde Jaime Bertina el reclamo de profesores jubilados de la ciudad del pago de un supuesto bono de indemnización por años de servicio que adeudaría el municipio local. A juicio del Edilo Sornino, hay que dejar claro que lo ocurrido necesariamente implica una solución que tiene que estar dentro del marco legal vigente y donde lo reclamado por estos docentes va mucho más allá de lo que ellos estiman conveniente. Quiero dejar una cosa en claro, aquí no se trata de hacer lo que uno quiere hacer. Aquí no se trata de querer hacer algo o no querer hacer algo. Se trata de buscar cómo se pueden hacer las cosas legalmente y que tengan cierta conformidad para ambos lados. Bertín dijo que si bien contra Lorien una primera instancia falló a favor de estos profesores mediante un dictamen, la justicia no se ha pronunciado al respecto, por lo cual hoy en día el tema lo está viendo el departamento jurídico del municipio con el fin de buscar una solución que cuente, por cierto, con el respaldo clave de la legalidad. Lo que ha dicho es Contraloría que dice que ellos tienen derechos. Contraloría ha dicho en varias oportunidades que ellos tienen derechos, pero los tribunales en el fondo dijeron que ellos no tenían derechos y habiendo esa controversia yo no puedo pagar, ¿ya? Eso que quede claro. A no ser que lleguen en alguna mediación, ¿cierto? Con el departamento jurídico, que es un tema que lo está viendo directamente ellos. Según el alcalde de Osorno, mientras todo lo anterior no tenga claridad y sustento legal, el municipio local no procederá a efectuar ningún tipo de pago y para lo cual, por cierto, será clave la labor que efectúe el departamento jurídico de la casa edilicia local.